Bien, en los gremios de taxis, colectivos Mototaxis confirmaron la participación en el paro de transporte indefinido previsto para este lunes 4 de julio. Ellos piden reducción en el precio del combustible y la realización de nuevas elecciones generales. Los gremios de taxis, colectivos Mototaxis, entre otras unidades vehiculares, confirmaron su participación en el paro de transporte indefinido previsto a desarrollarse este lunes 4 de julio. A la demanda por la reducción del precio del combustible, se suma el pedido de nuevas elecciones generales. Que se vayan, que se vayan todos, porque si se siguen manteniendo ellos en el lugar donde están gobernándonos, que no nos gobiernan, los combustibles que ahorita bordean en 30 soles, son capaces de mandarlo hasta 40 o 50, que estos, que te menciono Prima Rexón, impongan los precios, que se vayan todos y nuevas elecciones. Así mismo, estos gremios reconocen que existe una crisis económica mundial, sin embargo, cuestionan la poca capacidad de respuesta del presidente Pedro Castillo. Ante ello, piden que nuevas autoridades nos gobiernen. Mira, ese tema es cierto que hay una crisis mundial, pero por desgracia nosotros tenemos las personas más incapaces e incompetentes para poder afrontar esta situación. Acá necesitamos personas preparadas, con potencial para poder. Y hemos tenido una crisis hace unos años mucho más fuerte que esta y lo pudieron, inclusive el crecimiento económico de nuestro país subió, a pesar de esa crisis en esos entonces que era peor que esta. Imagínense ahorita, ¿cómo estamos con personas incapaces? ¿Ustedes creen que el Perú da para más? Ya no. Según Mario Moreno, presidente del Frente de Defensa de Taxistas de Trujillo, serán más de 30 mil transportistas que se sumarán a esta medida de lucha en la provincia. El dirigente manifestó que la única manera de suspender la radical decisión es que el Estado corrija la variación en los precios que ofrecen las compañías distribuidoras. Además que se suspenda el impuesto general a las ventas y se elimine el impuesto al rodaje. Con esto, estimó que se estaría reduciendo en un 45% el precio del combustible. 7.43 de la noche y este paro indefinido no solamente se va a realizar en la región de La Libertad, también en otras regiones como en Lambayeque.